Se ve caminar la gente, todos vestidos de negro, delante llevan un cuerpo que va rumbo al cementerio. Se le acabaron sus días, Dios se ha llevado a mi viejo. Cansado ya de esta vida, con voz muy lenta me dijo, ya me voy, hijo querido, Dios del cielo te bendiga. Jamás dejes el camino, que te enseñe yo en la vida. La vida se me ha acabado, lo dispuso Dios del cielo. No llores, hijo querido, porque es la ley del eterno. Después se quedó dormido, Dios se ha llevado a mi viejo. Adiós, viejito querido, te vas, pero te quedas aquí en mi corazón. Adiós, viejito querido, te vas y me dejas solo. Fuiste mi mejor amigo, como mi padre un tesoro. Hoy que te vas de este mundo, perdón, te pido por todo. La vida se me ha acabado, lo dispuso Dios del cielo. No llores, hijo querido, porque es la ley del eterno. Después se quedó dormido, y se ha llevado a mi viejo.